Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. Vamos a hablar muy rápidamente de la acción de NVIDIA a continuación y vamos a hacer una revisión semanal de esta acción, ya que en el anterior video no alcancé a hablar de esta. Entonces, acompáñame en nuestra recomendación de inversión. Espérame, acerco un poco este micrófono. ¿Nuestra recomendación de inversión? Perfecto. Entonces, vamos a empezar a continuación. A ver. Listo. NVIDIA, wey. NVDA. Resumen semanal de NVIDIA. ¿Pero qué pasa, wey? A ver. NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA. NVIDIA. Bien. NVIDIA. Bueno, la semana pasó algo muy importante. Antes vamos a verlo en diario. En diario vemos cómo se generó una vela por lo que se parece envolvente el día jueves. Volviendo casi la subida de tres días, casi una semana ahí. Y luego NVIDIA vuelve y cae generando un Doji. Entonces, me gustaría intentar ver en anteriores ocasiones en donde aparece una vela grandota negra y después un Doji. Y para ver en esa ocasión qué pudo haber pasado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta ocasión el 8 de marzo. La acción de NVIDIA cae y genera un Doji. Para luego generar una vela positiva. Y después consolidar, y después subir, y después caer, y después para arriba. Entonces, en este caso, pues sale un Doji y después para arriba. Aquí también tenemos un Doji medio caído y después para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso algunas veces puede ser un patrón, que es cómo se llama el bebé abandonado, que va cayendo. Y aparece por acá abajo un Doji y algunas veces, ¡pum! para arriba. No quiere decir que esta vez ya sale el caso. Tenemos que ver cuál es el resultado de mañana. Es decir, vamos a ver si mañana aparece una vela blanca. Si aparece una vela blanca, es muy buen patrón alcista. Efectivamente, si aparece una vela negra, nada que ver. Pero, o sea, muy probablemente si aparece una vela negra, yo estaría diciendo, nos vamos a los 116 dólares. Entonces, pues, este es lo que puedo rescatar más. En esta vela envolvente la acción cayó un 3.5% y el otro día cayó un 3%. O sea, cayendo aproximadamente un 6, 6 y medio. 6.5% aproximadamente en dos días. Y, sí, principalmente tenemos que ver si el lunes se genera una vela positiva después de este patrón. Posiblemente alcista cuando se genera un Doji más abajo. Por ejemplo, aquí se ve clarísimo. Este se ve clarísimo acá. Este Doji más abajo. Muy claro. Este Doji más abajo aquí también se ve claro. Entonces, pues, en estas dos ocasiones que les estoy señalando, al otro día aparece positivo. Al otro día aparece positivo y ¡boom! para arriba. Entonces, toca estar... A ver si encontramos otro ejemplo. Toca estar pendientes de ello. No, no encuentro así nada más ejemplos. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser positivo. Depende de cómo... En gran medida depende de mañana. De aquí pasamos al gráfico de una hora. Esta semana la acción rompió una tendencia que ya llevaba respetando desde el 24 en 23 de marzo. Tenía una tendencia alcista en donde más de una vez tocaba, rebotaba, tocaba, rebotaba, tocaba, rebotaba, tocaba, rebotaba. Unas 3, 4, 5 veces. Y ya por ahí cerca de la sexta rompe este patrón alcista. Entonces, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Si sigue con esta cuestión. Recordemos que un suelo interesante son los 124 dólares, que es este. En el que estuvo cerca de tocar. Todavía lo falta. Y... Ya. Próximo suelo es 124 dólares. A ver si respeta o soporta los 124 dólares. Si no soporta, 116 aproximadamente. Entonces tenemos dos suelos muy interesantes. A ver si respeta y si no respeta, 116 dólares. Vamos a ver si respeta. Vamos a ver si respeta o soporta los 124 dólares. Perfecto. Pero recordemos que muchas veces NVIDIA ha roto la tendencia alcista y después a la semana la recupera. Entonces, también está la cuestión interesante de que hay mucho revuelo, mucha noticia de ventas de inversores de NVIDIA. Esta semana hubo mucha noticia y coincide mucho con el rompimiento de esta tendencia alcista. Entonces, está esta otra contraparte, ¿no? Que me hace como, pues, pensar. ¿Será que esta vez es diferente? ¿Será que vuelve a recuperarse? ¿O retrocederá más? Entonces, está como esa duda. ¿Está esa duda? Dame un segundito. Ah, ok. Esto también falta. Creo que puedo alcanzar a analizar un poquito más. Entonces, vamos a poner el gráfico en 5 minutos. Uy. Gráfico en 5 minutos que podemos lograr acá de... Que podemos rescatar en gráfico de 5 minutos. Vemos que teníamos un suelo semanal de los 130 dólares, los cuales veníamos respetando muy bien. La acción. Después de tocar máximos históricos, llegando a los 140 dólares el día jueves. Sufre un sell-off muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y llega a tocar los 130 dólares. Vemos cómo rebotan. Pero al caer tan fuerte, o sea, esto genera como... Sí, voy a respetar los 130 dólares. Consolida en el aftermarket y en el primer mercado. Ya rompe los 130 dólares. Rompe y pierde los 130 dólares. Pareciera lo interesante y lo importante de entender más y más estos tipos de niveles. Porque los 130 dólares al convertir... Al ser un suelo, que ya no es un suelo, hace un flip al revés. Antes era un suelo y ahora se convierte en un techo, que es lo que vimos el día viernes. La acción sufre un rebote de gato muerto, como así se dice. Un rebote en falso. Generando una bear flag. Y después cae. 130 dólares. Cae. Una bear flag es que... Viene cayendo la acción. Rebota, pero no lo hace en serio. Generando como un triangulito acá. Y después, pum, para abajo. Entonces, vemos cómo intenta recuperarse. Falso rebote y cae. Y bueno, ahí va. Entonces, en este caso, el techo como tal que se enfrenta en este momento Nvidia son en los 130 dólares. Son los 130 dólares en este momento. Y el suelo como tal son los 123 dólares. Esos son los dos lugares que hay que estar pendientes esta semana que viene. Vamos a ver si recupera y rompe el techo o rompe el suelo. Vamos a ver qué pasa. Pero son los dos rangos a nivel semanal que estoy viendo que son los más importantes. Para mi criterio, ¿no? Y si tú quieres... Bueno, si es algo que no estoy viendo o estoy obviando o no sé. Por favor, escribirlo en los comentarios respecto a la acción de Nvidia. También si quieres ver alguna acción en particular, bienvenencia a... La escribes en los comentarios. La analizamos. También, bueno, eso sería principalmente... Ya sabes qué hacer si te gustó este video. Un like siempre ayuda. Y bueno, que tengas una excelente tarde.